Y buenas que tal mi gente, gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video más Y mi gente, en el video como ya mostré en el primer video, las skins de colección y también las skins de la incubadora Y en el segundo video mostré las skins de personajes, o sea todas las skins que van a llegar En este video toca mostrar las skins de armas y también vamos a hablar un poco más referente de estas skins de armas que van a llegar con un tema en el juego Así que mi gente, vamos a ver todo esto en este video y desde este momento quiero decirles que estas skins que les voy a mostrar Todas van a llegar en el juego pero todavía no se saben sus atributos oficiales, todavía no se han revelado ni se ha filtrado nada Así que si por ahí sale alguna mención de los atributos oficiales, pues lo estaré haciendo tal vez en otro video Pero en este video van a ver las skins de armas pero no van a ver los atributos En este caso, díganme ustedes que atributos quisieran ponerles a estas skins de armas Y no solo también vamos a ver eso, sino también vamos a ver las skins de mascotas y las skins de hielos Así que empezamos mostrando este skin de hielo, el cual es la skin de Shiba que también ya mostré anteriormente La skin de Paraglou de Shiba Y pues díganme ustedes, vale la pena este skin de Paraglou, a mi si me gustó bastante Y si quise obtenerlo, tiene como un tema medio Sakura con Shiba, así que si me gustó Y pues de aquí pasamos a mostrar las skins de mascotas, al menos de la mascota nueva que va a llegar en el juego También hay más skins, pero primero esta, que este se llama Punkin Y pues, díganme ustedes que opinan sobre estas skins que van a estar llegando Y les gusta o no, estas son las únicas skins que van a llegar en esta actualización Puede ser que haya más, pero eso sería ya en otra actualización Y pues ahora de aquí pasamos ya a hablar sobre las skins de armas y otros ítems de colección En este caso primero vamos a ver las skins de armas que van a llegar junto con la nueva personaje Ya que siempre que hay una nueva personaje, siempre trae skins de armas Ha sido con Capella, ha sido con Joseph y también ha sido con otros personajes Así que este personaje también va a traer su skin de armas Y pues aquí pueden ver las skins de armas y como dije no hay atributos Pero eso no impide que podamos ver las skins como se ven Y díganme ustedes que atributos quisieran ponerle a estas armas O que atributos quisieran que tuvieran estas armas O que atributos ya hacen falta en el juego Algo que me gustó de estas skins de armas de personaje Es que van a traer por primera vez la primera skin de la AUG Aparte de otra que también van a ver Y pues antes de pasarle a mostrar las skins de la Lug Royal de armas Vamos a ver esta skin de famas El cual, esta skin de famas es el próximo premio de temporada del duelo de escuadras clasificatoria Así como pueden ver, no va a ser un M500 como todos hubiéramos querido Pero va a ser esta famas Y creo que la famas es la única arma que se utiliza en duelo de escuadras Ya que en otros modos creo que nadie la utiliza Y creo que por eso añadieron esta skin en clasificatoria de la escuadras Y ahora si pasamos por fin a ver lo que van a ser las próximas Lug Royal de armas Empezando con este MP5 que va a ser próxima de Lug Royal de armas Y pues tiene este pequeño efecto De hecho algunos me preguntaban que era de esta MP5 dorada Y la próxima skin de arma que va a ser su skin de arma secundaria que es del plasma Estas skins porque también son doradas Van a ser premios de duelo de escuadras Si no, estos son premios que van a llegar aparte Y como pueden ver va a ser un Lug Royal de armas Y pues también va a tener su skin de arma secundaria que va a ser la plasma Y tampoco no hay atributos oficiales Pero si se sabe que la MP5 va a ser Lug Royal de armas Y el plasma va a ser su skin de arma secundaria Y de aquí pasamos a mostrar otra skin de arma secundaria que también va a llegar Y es esta MP5 que tiene como un pequeño tema De tigres, no sé por qué Tal vez tengan que ver algo con el otro personaje Que también va a llegar en esta actualización Y pues aquí pueden ver que la MP5 va a ser su skin de arma Principal para Lug Royal de armas Y la secundaria va a ser pues la fama Y ahora pasamos también a ver un bate que también va a tener este tema Y pues probablemente llegue tal vez en recarga o en otro lado Y de aquí ahora pasamos a ver la otra skin de arma El cual si aquí hay mucho que hablar Y pues es de la skin de arma de Buja Que como dije Este va a ser un evento especial que Garena va a realizar Que va a tratar de un campeonato llamado Día del Buja Y pues este evento va a traer muchas skins de armas En principal pues es una Lug Royal de armas Que va a ser la primera Lug Royal de armas de la AUG Y pues va a traer su skin de arma secundaria Que va a ser la AWM Y no solo eso También van a ver aquí todo lo que tiene que ver con este tema De las skins de armas Como pueden ver Va a traer una skin de sartén También va a traer una katana Y también va a traer un bate Y pues también como última skin de arma de mano Va a traer un machete Es la primera vez que veo que en un tema Trae todas las skins de armas de mano Y esta va a ser la primera vez Aparte de las skins de armas que trae También va a traer una skin de pandita Y también va a tener que ver con este tema del Buja Y la skin de mochilas Caja de muerte Y tablas que también ya mostré anteriormente en videos Pero para que sepan Dónde va a llegar estas skins Y con qué tienen que ver También va a llegar una skin de granada Y pues aquí también van a ver Cómo se ve esta skin de granada en el juego Y aparte de una pared glue Que también está muy bonita sinceramente Y también lo pueden ver Como dije al principio de este video ¡Gracias! 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 Y de aquí ahora pasamos a ver la otra skin de arma El cual sí Aquí hay mucho que hablar Y ahora pasamos a otra skin El cual Este skin tiene que ver con Free Fire League Al parecer va a haber dos campeonatos En esta actualización Una creo que va a ser interna Solamente por regiones Y pues otra va a ser el mundial Y esta skin de arma se va a estar llamando Y todas estas skins que van a llegar En la actualización van a tener Van a tener un tema de utopía Así se van a llamar Y pues primero van a ver la M4-1 Que va a ser una lucro de arma Y también la skin de grosa Que también va a llegar como su skin de arma secundaria Y como dije no hay atributos oficiales Además de que va a llegar a una skin de vehículo Que también ya mostré anteriormente Pero van a saber aquí como va a llegar Y también una skin de mochila Con diseño y sin diseño Además de cajas de muertes Para caídas, tablas y otras cositas más Que también les mostré anteriormente Que también ya les dije Que aquí pueden ver Y también va a llegar una granada especial En esto, en esta actualización Que también está muy bonita sinceramente Y también lo pueden ver Como dije al principio de este video ¡Gracias! 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 Y pues mi gente Esto ha sido todo De las próximas lucro de armas Además de algunas skins Que van a llegar aparte Y pues mi gente Esto ha sido todo Si sale alguna noticia más Sobre los atributos oficiales De alguna skin de arma Voy a hacer otro video Tal vez Si solamente sale pequeña información Pues lo voy a publicar En la sección de comunidad Así que estén atentos al canal Y mi gente Esto ha sido todo Espero que este video Les haya gustado Comenta, comparte, suscríbete Regálame un gran like Si el video te gustó Aquí conmigo Y hasta la próxima Nos vemos mañana Más tarde Que subo un nuevo video Y chau Chau Chau